¿Vienes en bici? Entonces perteneces al 19% de la comunidad universitaria que viene en bicicleta a la UPV. En el campus hay un total de 2.400 plazas de aparcamiento para bicis y patinetes. Desde la Unidad de Medio Ambiente se ha lanzado una campaña para reducir al máximo los robos de bicicletas que al año ascienden a 35. Atención a estos consejos. Adquiere tu bici con todas las garantías. Comprar una bici robada fomenta el robo. Utiliza los aparcabicis que hay en la universidad. Además usa un candado seguro y de calidad. El indicador que tenemos de robo de bicicletas en su mayoría son porque han utilizado candados tipo cable o pitón que vienen con una cizalla y es muy fácil romper. Entonces se recomienda utilizar candados en tipo U o articulados o de acero endurecido. El personal de seguridad de la UPV retira todas las bicicletas que se dejan sin candar o están candadas sobre sí mismas o solo de una rueda. Es importante atar bien el cuadro de la bici, la rueda al punto fijo del aparcamiento de bici para que no te puedan sustraer la bici. Si algún día te la roban, comunícaselo al personal de seguridad. Desde la unidad de medioambiente de la UPV se trabaja en aumentar el número de plazas de aparcamiento cerradas y techadas. Vamos a establecer como aparcamientos seguros cerrados, con cámara y con entrada de tarjeta universitaria. La primera se va a montar en la ECHID, donde habrá puntos para aparcamiento de bicicletas y puntos para aparcamiento de patinetes. También habrá puntos eléctricos para recargar bicis y patinetes. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño será la primera en tener este nuevo aparcamiento.